El Club de Leones de Pérez Celedón no deja de trabajar y se mantiene apoyando a la población en diferentes programas. Uno de los más importantes es la donación de equipo ortopédico a personas de escasos recursos que lo necesitan. Oscar López, presidente de la agrupación, indicó que reciben solicitudes constantes. Nosotros tenemos tres comisiones que son las más importantes en el Club de Leones, que es la Comisión Ortopedia, que son permanentes, nos llegan las solicitudes a nuestra oficina o a los socios del club les llegan cartas pidiendo ayuda, tanto a ortopedia como a salud y sociales, que son para ayudas de mejoras de casa o colchones ortopédicos, o en salud, problemas de la vista, anteojos, operaciones de catarata, todo eso es permanente, eso es permanentemente, están las comisiones trabajando y mes a mes se reúnen para las cartas que han llegado, seguir dándoles solución con los fondos que nosotros tenemos. Actualmente están gestionando con el Instituto Mixo de Ayuda Social para comprar más equipo. Buscando la forma de que nos lleguen más ayudas, buscando unas alianzas estratégicas, ahorita tenemos una con el IMAX y estamos tratando de proyectarnos más para compra de aparatos ortopédicos y estamos buscando eso para no recargarnos tanto en el comercio que ahorita está también muy caído. Y aparte de que se ha aumentado la pobreza, entonces nos tengan más solicitudes de ayudas, entonces nosotros con los recursos que tenemos y las ayudas que recibimos, entonces vamos dándoles solución momentáneamente, pero sí nos hace falta bastantes recursos. Otro de los proyectos que tienen muy presente es el mejoramiento del área de juegos del Polideportivo. Juegos los habíamos hecho y de parte lo había cooperado mi papá, y entonces él cuando estaba viendo ya los juegos, ya tenían su tiempo, ya estaban un poquito deteriorados, empezó a pujar en el club de que esos juegos, que eran una vergüenza para el club tener esos juegos, y entonces empezó a que se mejoraran. Entonces Luis García es uno de los que nos ha ayudado mucho y él que se le ha metido mano a eso, es el que nos ha impulsado en el proyecto. Entonces él es el que tiene a cargo el proyecto y el demás, el club le ayuda, pero ahí vamos trabajando en eso y la finalidad es sacarlo ya pronto, porque tenemos mucho tiempo de estar en eso. Esta obra se realizará en conjunto con la municipalidad que hará la construcción y el club tiene que aportar los juegos. Eso es que ha sido un convenio con la municipalidad, la cual tiene que hacer la infraestructura y los juegos, estamos buscándole financiación a lo que son los juegos, porque eso es un proyecto bien grande y ahorita se nos han quitado algunas personas en cuanto a lo que es los juegos propios. La infraestructura, la municipalidad ya tiene aprobado el presupuesto y en un mes empieza ya a hacer lo que es las instalaciones, todas esas instalaciones. En el Club de Leones esperan continuar trabajando en diferentes proyectos sociales.